Buenos días, gracias por la espera. En primer lugar, destacar del escrito de acusación que ha presentado esta acusación popular de Vox, destacaríamos dos aspectos que nos diferencian de la acusación que ha planteado la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En primer lugar, el primer aspecto que nos es diferenciador con respecto a ellos, es que imputamos dos delitos de rebelión en vez de uno, por los hechos ocurridos tanto en la Consejería de Economía y Hacienda los días 20 y 21 de septiembre, como con respecto a los hechos ocurridos el 1 de octubre en la convocatoria del referéndum ilegal. Y el segundo aspecto que destacaríamos y que también nos diferencia con respecto a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, es precisamente la imputación a todos los procesados por organización criminal. Como saben, se ha producido un proceso separatista con reparto de papeles y de funciones entre todos los procesados y por tanto entendemos que hay que darle a la sala la oportunidad también de valorar este delito que también le estamos imputando. Finalmente quería acabar con un reconocimiento a todos los funcionarios del Estado por su extraordinario trabajo en todo este proceso, en esta causa, y que por tanto con su rigor, con su lealtad y con su independencia van a lograr, junto con esta acusación popular de Vox, que los golpistas acaben en prisión. Muchas gracias. Sí, el mensaje que quisiéramos trasladar aquí a las puertas del Alto Tribunal Supremo es lo que ustedes ya han venido escuchando desde el principio. Cuando esta acusación popular de Vox inició las querellas que dieron lugar a la causa, que nos hemos mantenido en solitario durante demasiado tiempo para lograr el acopio probatorio que ha hecho posible que muy pronto se sienten los culpables en el banquillo, queremos trasladar que no vamos a cejar en nuestro empeño, que a pesar de los intentos de los golpistas, de presionar al gobierno para que se nos expulse de esta causa, a pesar de los escritos que han presentado, sin razón jurídica ninguna, para que se nos expulse de esta causa, a pesar de los intentos, como decía algún letrado, de que las cloacas del Estado desactivasen a esta acusación popular de Vox, tienen que saber los españoles que al igual que iniciamos este proceso y al igual que continuamos toda su instrucción en solitario, llegaremos hasta el final, llegaremos hasta el día en que esta alta sala dicte sus sentencias que esperamos que sean condenatorias de acuerdo con esta acusación popular. Muchas gracias. Muy buenos días, como saben todos ustedes, ayer estuvimos en Alsasua y comprobamos in situ la importancia de estar allí, precisamente para quitar la careta a quienes están apoyando al gobierno de España. Quizá por eso, porque ayer conseguimos desenmascarar en Alsasua a los violentos, a los encapuchados, a los que reaccionan con el odio, a los que intentaron impedir que las víctimas del terrorismo hablaran, quizá por eso desde la portavocía del Senado, el portavoz socialista se ha atrevido a decir que quienes allí estábamos no habíamos tenido que mirar nunca debajo del coche, no habíamos tenido que enterrar a compañeros. Más allá de que eso era una auténtica barbaridad, que allí estaba Ortega Lara, que allí estaban víctimas del terrorismo que habían perdido a familiares, eso demuestra hasta qué punto el gobierno quiere ocultar quienes son sus socios. Lo ha vuelto a hacer hoy el señor Marlaska, calificando prácticamente de provocación la presencia de los españoles que quisimos estar ayer en Alsasua contra el miedo y diciendo prácticamente que no debíamos ejercer nuestro derecho de manifestación y nuestro derecho a la libertad de expresión. Esto está ocurriendo también en Cataluña. El gobierno parece que quiere ocultar cuáles son sus hipotecas y cuáles son sus socios. Esos socios que están haciendo que el gobierno lidere en estos momentos las presiones contra la abogacía del Estado, contra la Fiscalía, infructuosas por suerte, también contra esta acusación popular. Esas presiones que tratan de sacarnos del procedimiento judicial y que buscan una cosa clarísima, y es la impunidad de los golpistas. No solo no vamos a permitirlo a través de nuestra acción jurídica, sino que vamos a convocar a los españoles a la calle el próximo 1 de diciembre a través de la plataforma España Viva, apoyándonos en muchísimas entidades de la sociedad civil e invitando también al Partido Popular y a Ciudadanos y a sus líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, a acudir a esa gran movilización nacional en contra de la impunidad, en una manifestación que se celebrará en Madrid, en la Plaza de Colón, el próximo 1 de diciembre. Muchísimas gracias.